O, would you like a beer? Would you like a soda? El punto es, van a tomar eso como un bloque. Would you like a? Would you like a? Y practicar diciéndolo. Would you like a? Would you like a? Would you like a? Y de ahí ni tienen que pensar en la gramática. No tienen que pensar, ok, estoy usando una condicional, ¿por qué? ¿y qué viene después? No, nada más. Would you like a? Olvídate de la gramática y de la precisión en ese momento. Hola a todos, bienvenido a Aprender Inglés Americano. Hoy les voy a enseñar cómo hablar inglés con fluidez. Ya les voy a dar tres tips para ayudarles en su camino. Si el video te ayuda, déjeme saber en los comentarios, ya. Cody, me ayudaste. Cody, me enseñaste algo nuevo. Los comentarios ayudan a promover el video, ya. Y no te olvides suscribir al canal si no has suscrito ya. Ok, yendo directamente al grano, ¿a qué es el fluidez? ¿Quiere decir hablar rápido? Pues sí y no, ¿no? Quiere decir, quiere decir hablar en una velocidad natural, digamos. Pero quiero llamar su atención a algo, ¿no? La fluidez no es la precisión, ya. No, no equivale a lo que quiero decir es que quiero que ustedes tengan dos prácticas, ¿no? En el momento de hablar. Una práctica trabajando la fluidez y una práctica trabajando la precesión. Y son diferentes, ¿ya? Acá, cuando estamos trabajando la fluidez, no queremos pensar en, ah, ¿qué tiempo de verbo voy a usar? Voy a usar presente progresivo. Ah, ¿qué palabra quiero usar acá, ¿no? Queremos pensar en el significado. El significado de lo que queremos comunicar, ¿no? El punto del mensaje. Y no en la precisión. No quiero decir que no practiquen, que no practiquen la precisión, pero eso es en otro momento. Acá, el punto es hablar en una forma natural, lo más natural que puedan, ¿ya? Acá, la precisión, van a trabajar la gramática, ok, que, 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 que palabra sea más adecuada acá, que tiempo de verbo, ah, he like, no, he likes, ¿ya? El problema es que muchos, ah, cuando están tratando de hablar, están pensando en la precisión, ¿ya? Uh, no me acuerdo la palabra exacto que quiero usar. Ah, no me acuerdo si debo usar el presente perfecto acá o el presente pasado. Y de ahí, ¿qué pasa? Se destacan, están haciendo pausas. Y, ah, el segundo tip que les voy a dar, ah, tienen que prestar no solo, ah, atención a hablar natural, pero dónde hacer pausas, ¿ya? Ah, lo que queremos hacer, en inglés, ah, hacemos pausas. Entonces, si sabes las, las reglas de dónde poner una coma, ah, en inglés, van a saber dónde hacer las pausas cuando estás hablando. Pero, normalmente, vamos a hacer una pausa, ah, después de cada cláusula, clau, ah, clause, clause in English, ¿ya? Ejemplo, I wanted to make her happy, pausa. So, I made her breakfast. Quería hacerle feliz, así que le hice desayuno. Ok, ¿qué pasa? Ustedes están acá y están pensando, I want, I wanted, ah, I wanted to, I wanted to, I wanted to making, making her happy, make, I wanted to make her happy. Y están haciendo pausas, ¿ya? Para hablar con fluidez, no queremos una pausa acá. Queremos decir, I wanted to make her happy. I wanted to make her happy. So, I made her breakfast. ¿Ya? Así que, tiene que prestar atención a dónde hacer una pausa. Así que, la primera regla, no, la fluidez no equivale a la precisión. Quiero que trabajen la fluidez y después, en otro momento, trabajen la precisión, ¿ya? Segundo, prestar atención a dónde hacer una pausa. Y lo vamos a hacer acá, ¿ya? Después de a clause. Third tip. ¿Ya? ¿Cómo van a saber que tienen las pausas en el lugar adecuada? Y no, como dije, acá, acá, acá. Bueno, por un lado, también tienen que enfocarse en linking. Yo tengo varios videos en linking, lo puedo poner acá después. O pueden ver el video de otro, de cómo vincular. Pero, por ejemplo, acá, tenemos a sorda, h sorda. No vamos a decir, make her más maker. Maker. I wanted to make her happy. ¿Ya? So I, so I made her breakfast. So I made her, made her. Tenemos que prestar atención a linking, ¿ya? Porque no queremos las pausas acá, pero acá. Y no vas a sonar. La gente no va a pensar que estás hablando fluidamente si estás pasando acá, acá, acá. Así que no piensan en las palabras, no piensan en la precisión, pero piensa en el significado, ¿ya? Ok. El último tip, algo extra que les voy a dar es que aprendan chunks. ¿Qué son chunks? Chunks son phrasal verbs, idioms, sayings, sentence frames, collocations. Phrasal verbs, tengo un par de videos sobre phrasal verbs más usados que puedo poner acá. Pueden mirar, estudiar. Turn on, turn off, workouts, come in. ¿Ya? ¿Qué es un phrasal verb? Normalmente un verbo más una preposición, un verbo más adverbio, ¿ya? Pero lo usamos mucho, así que tienen que estudiar los phrasal verbs y le van a ayudar a hablar en chunks, ¿ya? Un chunk es algo que puedes usar sin pensar mucho. Te va a ayudar no pensar en la precisión, ¿ya? Porque vas a tener un chunk armado, ¿ya? Idioms, no sé si tengo un video sobre idioms, pero me imagino que muchos acá sí tienen. Oh, she twisted my arm, or don't twist my arm, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Sayings. Hey, better late than never, ¿ya? Better late than never. Mejor tarde que nunca, ¿ya? Pero lo van a memorizar como una fórmula, practicar diciéndolo, better late than never. Better late than never. Better late than never. Repítelo cien veces si tienen y lo tienen armado. Y de ahí nada más tienen que saber cuándo usarlo, ¿ya? Te dice, ah, por fin me dieron el aumento de sueldo. Ah, better late than never, ¿ya? Ok, sentence frames, en el clase en vivo que tuvimos hoy, aprendimos, ah, would you like to, ¿ya? Would you like to, como en frame. Ah, when would you like to go? How would you like to travel? Ah, how long would you like to, ¿ya? O, would you like a beer? Would you like a soda? El punto es, van a tomar eso como un bloque, would you like a, would you like a, y practicar diciéndolo, would you like a, would you like a, would you like a, y de ahí ni tienen que pensar en la gramática, no tienen que pensar, ok, estoy usando una condicional, por qué, y qué viene después, no, nada más, would you like a, would you like a, olvídate de la gramática y de la precisión en ese momento. Would you like a beer? Would you like some wine? Would you like a bite to eat, ¿ya? Y finalmente, colocaciones, colocations, palabras que van juntos, no por razones gramaticales, pero por uso, como lo usamos normalmente. Puedes buscar colocaciones con big, ¿ya? Por ejemplo, colocaciones con grande. Ah, that's a big decision, una decisión grande. That's a big disappointment, una decepción grande. Oh, what a big mistake, ¿ya? Un error granísimo. That's a big improvement, ¿ya? Ok, el punto es estudiar con las colocaciones, palabras que van juntos, y ya, eso te va a ayudar a extender la duración de la duración, ¿ya? Y sonar más fluido. Ok, también voy a tener un video prontito de la precisión, ¿ya? Porque al final del día, lo que queremos es hablar con fluidez y precisión, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo español con fluidez, pero no con precisión, quizás voy a decir algo, ah... No estoy hablando más o menos de la ciudad normal, pero la pronunciación está mal, la conjugación de los verbos está mal, quizás me entienden, quizás no me entienden. Así que al final del día, queremos los dos, pero queremos practicarlos en distintos instantes. Mira, yo muchas veces tengo estudiantes en clase, en vivo, que me dicen, Cory, quiero que me corriges cada cosa que digo mal, y tengo que explicarles, ah... No es lo mejor. Lo mejor es tener un momento que sí, estoy corrigiendo todo, trabajando la precisión, y otros momentos que les estoy soltando a hablar, porque están trabajando la fluidez, y yo no quiero interrumpir eso, ¿ya? Ok, espero que aprendiste algo. O dime abajo qué aprendiste, o dime gracias, o la lo que quieren decir, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Que estén bien, chao, chao.